Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Emergencia en la frontera, Biden se moviliza mientras las tensiones aumentan. El presidente de la Cámara implora una respuesta rápida de la administración de Biden ante la crisis migratoria. La Casa Blanca asegura estar tomando medidas, incluyendo el envío de altos funcionarios a México. Sin embargo, informes alarmantes de la patrulla fronteriza sobre un aumento sin precedentes en encuentros con migrantes este mes plantean dudas sobre la eficacia de estas acciones. Ayer, Biden conversó con Obrador, anunciando su viaje a México para abordar la gestión de flujos migratorios. Altos cargos como Blinken, Mallorca y Randall se unirán a discusiones próximamente. Pero mientras la Casa Blanca promete medidas, el presidente de la Cámara, Mac Johnson, presiona para una acción inmediata. En una carta, exige a Biden el uso de acciones ejecutivas para frenar la inmigración ilegal, señalando la abrumación de la frontera sur y solicitando medidas específicas, desde acabar con la captura y liberación hasta la reanudación del muro fronterizo. La Casa Blanca defiende su posición, afirmando que están abordando la situación, argumentando que la afluencia actual es común para esta temporada y que el sistema migratorio lleva décadas fracturado. Biden se compromete a tomar medidas sustanciales ante estos desafíos, pero las tensiones persisten entre la Casa Blanca y la visión urgente de Johnson sobre la gravedad de la situación. Esta narrativa profesional resume los eventos recientes, destaca las distintas perspectivas y pone de relieve la creciente presión sobre la gestión migratoria de Bahíde. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.